Y que no es que soy para ti Abansame fuerte Dale no me suelte Llego el tiempo de los dos La temperatura sube fuerte con gol Cuando tú lo mueves de llamar la rumba Deja que te esté peor por la vida La muerte a cuando le debes Pero le echamos vainas Te quedamos con tu piel Que no te lo pare Que no se perdonó Ay, ay, ay Hay que mirarte una hora, una hora, una hora, una segunda Tú eres cielo, yo soy fuego Y una mente se va de mar Solo somos tú Y yo No me suelte de llamar la rumba Si no me suelte Abansame fuerte Dale no me suelte